Yo sé que si hay barrera en medio de los ojos, y me duele saber que no puedes saltar. Carlos Adolfo Gómez Castañeda, de 32 años, enfermero tripulante de una ambulancia, murió la noche de ayer miércoles en un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 27 en la vía que de Ciénaga conduce a Barranquilla, cuando se desplazaba con un paciente procedente de Barranca Bermeja. En el siniestro, el conductor del vehículo, identificado como Carlos Andrés Luque Linares, la paciente Denis Segura Ramírez, de 18 años, y su progenitora Marta Cecilia Ramírez, resultaron heridos. Estas personas fueron trasladadas a la clínica Campbell de la capital del Atlántico. Según conoció CNC Valleupar, las hipótesis que manejan las autoridades de tránsito al respecto de las causas del siniestro serían un microsueño que sufrió el conductor de la ambulancia Urmedicas VIP, de placas HAW-039, lo que hizo que perdiera el control del automotor, se saliera de la vía principal y chocara contra un árbol. Gómez Castañeda sufrió trauma cráneo encefélico severo, trauma cerrado en tórax y abdomen, trauma cervical y dorso lumbar, y una herida abierta en el codo izquierdo que ocasionó su muerte de manera inmediata. Al lugar acudieron uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Magdalena y realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de Barranquilla, donde efectuaron las labores forenses. Las autoridades adelantan las respectivas indagaciones para esclarecer las verdaderas causas del percance vial. La víctima mortal residía en la capital del Cesar, en el barrio Manantial, donde se encuentran sus familiares, esperando sus restos mortales para darles cristiana sepultura.